...y por cuestiones de salud y aún sintiendo mucho, pues no ha podido asistir a este acto y estoy yo en su lugar. Como todos sabemos, hoy estamos aquí, celebrando hoy 10 de diciembre, celebrando el Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos sabemos que conmemoramos fundamentalmente la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos y yo pienso que es un día que llama a la reflexión, es un día que debemos de observar con una mirada crítica después de 64 años, desde ese año 1948, pues lo que se ha conseguido, que efectivamente se han recibido cosas, pero sobre todo, como digo, con una mirada crítica, todo lo que nos queda por hacer, todo lo que nos queda por hacer, que es mucho, que nos tenga a promover, a tutelar estos derechos humanos. Simplemente decir que desde la Facultad de Derechos nos unimos a la celebración de este día y queremos fundamentalmente abogar, porque la celebración de este día no se traduzca simplemente en conmemorar un documento, conmemorar letra impresa, conmemorar una declaración de principios, sino que básicamente algún día podamos celebrar que esta declaración o que esta defensa de los Derechos Humanos se ha convertido en una realidad. El camino es largo, el camino hasta conseguirlo es largo y justamente para hacernoslo ver un poco, en cierta manera, todo lo que nos queda, contamos hoy con la participación de diversos ponentes que nos van a exponer situaciones concretas en las que todavía se ve claramente este largo record. En primer lugar, contamos con la presencia de doña María Ángeles Aberturas, que es representante de la Universidad Internacional y que realizará una introducción sobre el tema. Muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí con alumnos de la Facultad de Derecho, porque también estudié Derecho. Entonces, luego, por ver jóvenes realmente inquietos por ese problema que es el de los Derechos Humanos, y como dice vuestra hija de Cana, es un largo camino en el que todavía no hemos llegado al final, y no sé si se habíamos llegado ni a la mitad. Pero vamos, nosotros, Amnistía Internacional, todos los años, dirige sus esfuerzos a la defensa de personas que realmente están siendo la vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos. Y esas personas que son la vanguardia de los Derechos Humanos son los defensores, tenemos aquí algunas personas que nos pueden decir muchísimo más de lo que os voy a decir yo, por lo tanto voy a procurar ser rápida para que puedan ellos intervenir, y creo que es más interesante. Amnistía Internacional, bueno, ya sabéis que la fundó un abogado británico en el año 1961, cuando leyó en el periódico de Osserver como unos estudiantes portugueses habían sido condenados a siete años de prisión por brindar por la libertad, durante la dictadura de Oliveira Saladar. En este momento las dictaduras ibéricas estaban hablando tanto a la franquista como a la portuguesa, haciendo rendimiento, me refiero a la represión. Inmediatamente después, esto os lo cuento como que sea un poco la historia de Amnistía, porque es importante que se vea como un comienzo, que puede ser muy pobre y puede llevar a mucho, y se puede hacer mucho. Él escribe posteriormente en el mismo periódico, en Dios Ever, escribe un artículo que titula Los presos olvidados. Recoge la historia de seis personas que estaban represaliadas, presas, que habían sucedido toda clase de atropellos, e insta a los lectores a que se dirijan por carta a estos gobiernos, solicitando la escarcelación de estas personas, el trato humano, etc. Esto dio lugar al movimiento de Amnistía Internacional. La respuesta fue muy grande. El mismo fundador de Amnistía debió de quedarse a su atendido. Y a partir de ahí se inició una forma de activismo, que es la de decir cartas, emails, presión sobre países que no respetan los derechos humanos, que yo creo que con todas las limitaciones que puede tener ha sido muy positiva. El Distrito Nacional, por otra parte, su forma de trabajo, su actuación, consiste en investigar los casos que se le plantean, que se le presentan, y después, una vez constatados estos casos, actuar. Las actuaciones normalmente se hacen a través de campañas, de cartas, de emails, que se dirigen a los gobiernos, a los órganos jurisdiccionales de estos países, se dirigen a los ministros, ministros de justicia, etc. En países, o sea, de todo el mundo en el momento actual. Este año, concretamente, el Distrito Nacional defiende, busca firmas, recoge firmas y presiona en relación con tres defensores de derechos humanos. Uno de ellos es un colectivo, y dos son personas individuales. El colectivo, concretamente, es el colectivo Givirna. El colectivo Givirna lo compone un conjunto de estudiantes sudaneses que, después de las elecciones en Sudán y hartos de la situación que se vive en el país de la represión, han decidido formar este grupo y, sin ejercer violencia, porque pretenden la utilización, pretenden y utilizan medios no violentos, presionar al Estado para defender los derechos humanos. Esto que les ha costado, que les ha costado la persecución, les ha costado el cárcel, les ha costado el exilio a muchos de ellos. Después, como decían, son también de los... En este caso, por ejemplo, hay un asunto que es muy grave, que es el de una mujer, concretamente. Safia Isaac, esta es una estudiante que fue detenida por los servicios de seguridad, torturada, maltratada, y que, una vez quedó en libertad, grabó un vídeo que se extendió, que se le colgó en internet, y, consecuencia de ello, se la presionó tanto a ella y a su familia, que ha tenido que salir del país, y en este momento se encuentra cojida. La Administración Internacional pretende dirigirse al gobierno de Sudán, se va a dirigir al gobierno de Sudán, solicitando que no se presionen a estas personas, que no se las detengan interdiamente, que no se las torturen, cosas que son tan elementales que, casi mentira, que esto puede ocurrir. La segunda Defensora de Derechos Humanos es Laisa Santos Sampaio. Esta es una Defensora Medioambiental. Esta señora, que es maestra, es una madre de ocho hijos, y vive en el estado de Carac, en Brasil. Encabeza una cooperativa de mujeres que se dedican a fabricar tomadas medicinas naturales, utilizando los medios que tiene la selva amazónica. Esta mujer, claro, se opone a las grandes compañías madereras que están utilizando la selva amazónica para el litro. Consecuencia de esto, pues también la persecución, las amenazas sobre ella, sobre sus hijos, sobre su esposo. Y además, ella ya en su familia ha sufrido una pérdida, que es su hermana y su cuñado, que también eran defensores medioambientales, que han muerto hace unos pocos meses, creo, como en un mes de mayo. Un tercer defensor de Derechos Humanos sobre el que hoy concentramos nuestra actividad es Igor Kvyapin. Igor Kvyapin es un periodista de la Federación Rusa, es el presidente del Comité contra la Tortura, y esta persona, pues, escribe muchos artículos denunciando las situaciones de violaciones de los Derechos Humanos y las actuaciones irregulares de miembros de las Cuerpes y Fuerzas de la Seguridad del Estado de allí, incluso de políticos, policías, etc. Como consecuencia, se le han intentado encuadre tres veces actuaciones penales, diciendo que este señor descubre secretos, como son los secretos de Estado. Y dice que no son secretos de Estado, simplemente son denuncias de unas situaciones completamente irregulares. Indudablemente, le interesaría mucho a los gobiernos, al gobierno en este caso, que a esta persona se la pudiera imputar penalmente, o sea, de una manera de cortar sus actuaciones. ¿Qué es lo que se solicita para él? Igual que para la ISA, o sea, la señora brasileña se solicita protección, se solicita que realmente pueda vivir tranquila y que no se la esté atroximando continuamente, amenazándole incluso con matar a sus hijos, por ejemplo. Ahora, nosotros vamos a actuar recogiendo firmas. Se va a dejar aquí un... En esta mesa tenéis unas hojas donde podéis firmar y uniros a esta mesa. Ahora, los derechos humanos, ¿cómo se encuentran ahora en general? Pues en algunos países bastante mal, concretamente en la Federación Rusa y en China, bastante mal. En la Federación Rusa, por ejemplo, ya veis que ha habido dos personas... Esta periodista, no se conocía, con el Skype, o algo así, una cosa muy rara, y otra señora defensora de los grupos humanos, a las dos las mataron, sin muchas descontemplaciones. Y algún periodista está realmente como muy atoxicado, en el sentido de que se pasan por un día detrás de él sin dejarla ni prácticamente ni volverse. Creo que a estos países, además, que pretenden ser democráticos, pues les cuesta un poco tener esta imagen tan fea fuera del propio país. Entonces, las actuaciones de cartas y todo eso, yo pienso que son muy positivas. Lo he oído decir en alguna ocasión a decensadores de derechos humanos son muy positivas, porque no sé si os habéis dado cuenta que entre más dictadores y menos se respetan los derechos humanos, más quieren tener un barniz de respetabilidad. Y ese barniz de respetabilidad empieza a resquebrajarse cuando masivamente llegan cartas, llegan interpelaciones de por qué está pasando esto. Y se habla abiertamente de tortura, o malos tratos de represión. La situación, por ejemplo, en China, ya sabéis que está también bastante mal. El tema del Premio Nobel de la Paz, a favor del cual hay una campaña ahora muy fuerte de una serie de organizaciones, encabezada por Premios Nobel de la Paz. Yo firmé el otro día la de Smon Tutu, el obispo este en Sudafricano. Este señor, tanto él está en la cárcel, y su esposa está en el resto de misiles. Realmente son cosas que resultan ser increíbles en el momento en que vivimos. Y luego también, sabéis que China últimamente se ha dedicado mucho a los desalojos fortosos de la gente. Porque el problema parece ser que la cosa inmobiliaria debe ser universal. Entonces está desalojando a gente de sus lugares para construir, etc. Hay una abogada también que se ha implicado en esto y que me ha salido muy mal. Un avión del otro día, no sé si fue a la presa, en un vídeo. Está en una silla de ruedas, con la consecuencia de los malos tratos que recibió. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Y podemos decir, bueno, y esto va a seguir así siempre, como se hacía en la diciembre de Cáñez, que esto es un camino, esto es un mandar. En esto hay que comprometerse, y hay que comprometerse todos nosotros, uno a uno, y no sé, cuando salgamos de aquí, intentar convencer, vamos, convencerlo, a los que nos rodean de las situaciones. Solamente que cada uno de nosotros captara para la causa a uno, ya seríamos muchos más de los que estamos aquí. Y algo creo que se podría hacer. Y de hecho se puede hacer. Porque, no sé, hay algunos casos, por ejemplo, que se van liberando a personas que han sufrido graves violaciones de sus derechos humanos y que se les ha puesto en libertad. Efectivamente, como tipo de la primavera árabe, ha habido algún altidista que incluso ha estado condenado a cinco años y después se la ha puesto en libertad. Y... A ver... A ver eso. Vamos a ver. Y... Y luego se la ha puesto en libertad. Y luego otros altidistas te comentan, aunque no se les haya puesto ellos en libertad, que la actuación de la Amnistía Internacional cuando ellos estaban presos o cuando se encontraban como muy perseguidos ha sido muy positiva en el momento que se intervino masivamente. Entonces, bueno, yo nada más que os voy a decir esto, porque hay gente que... Bueno, hay muchas cosas mucho más importantes que decir que yo y yo termino nada más que animándoos a que todos y cada uno de nosotros hagamos campaña en esto. Los derechos humanos son un camino. Si no nos movemos, no haremos nada. Y me ha dado muchas gracias. A continuación, el doctor González de la Catedral de Derecho Nacional Público nos va a hablar sobre el tema de los derechos humanos en Palestina. Gracias, Lenia. Bien, como señalaba en su intervención inicial la vicedecana Campuzano, estamos aquí reunidos para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos que es la efeméride de la proclamación en su día por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos correctamente el 10 de diciembre de 1948. Por lo tanto, se cumplen en este momento los 64 años de la proclamación solemne de la Quía de la Declaración Universal y tal y como también ha expuesto la representante y también compañera de la Administración Internacional la situación desde aquel 10 de diciembre del 48 hasta la fecha ha puesto de manifiesto una senda erizada de obstáculos pero yo creo que también al mismo tiempo en la que se ha reflejado el progreso en la reivindicación y en la afirmación de los derechos humanos no creo que estemos desde luego peor que estábamos en 1948 otra cosa es que se visualicen de una forma mucho más evidente las violaciones de los derechos humanos que padecen diferentes elementos de la población y particularmente algunos individuos pero ciertamente la situación en lo que respecta a los derechos humanos creo que ha mejorado sensibilmente y por lo tanto la idea de progreso que está ahí cita en el concepto de los derechos humanos yo creo que ha realizado una buena labor dicho esto sin embargo conviene advertir que en lo que respecta al caso palestino la situación no es plenamente conforme con este diagnóstico si se desea optimista puesto que conviene recordarlo en el año 1948 en el que se proclama la declaración universal de derechos humanos es también el año de lo que los palestinos llaman la NACBA la catástrofe puesto que es precisamente el año en el que se consolida la expulsión de buena parte de la población palestina de su territorio ancestral a raíz precisamente de la guerra de 1948 la guerra de independencia israelí y a raíz precisamente de consolidarse en aquel momento y luego ampliarse como sabemos el reparto el plan de partición pactado pero rechazado por la mayoritaria población palestina del territorio en el año 1947 también por la asamblea general de las Naciones Unidas por lo tanto hay que decir que en lo que respecta a los derechos humanos del pueblo palestino el balance resulta ciertamente mucho más no tan positivo por no decir abiertamente negativo el saldo resultante a raíz precisamente de estos acontecimientos que encuentran su origen ese mismo ese minífico año en 1948 la situación además ha encontrado después momentos aún más trágicos como si cabe conviene recordar que en el año de 1967 lo que había sido hasta entonces una situación precaria para la población palestina se complica sobremanera a raíz especialmente de la ocupación de los territorios hasta entonces administrados por Jordania y por Egipto Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental que pasan a ser a partir de ese momento ocupados militarmente por Israel y por tanto administrados nunca mejor dicho humano militar por esta potencia hasta la fecha naturalmente ello ha supuesto pues sin número de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que no es exactamente lo mismo pero que obviamente si tiene concomitancias como aquellos y consecuentemente por decirlo así se ha consolidado una situación de violación sistemática o podemos decir estructural de los derechos humanos de la población palestina bien en todo ese balance que ya digo es bastante negativo siquiera conviene recordar que en breves fechas parece ya apuntarse un atisbo para la esperanza dado que como también ustedes saben la pasada semana y en un día también simbólico el 29 de noviembre es el día internacional de la lucha del pueblo palestino de solidaridad con el pueblo palestino en esa fecha precisamente jueves 29 de noviembre palestina era admitido como estado observador en el seno de la asamblea general de las naciones unidas bien de forma en manera que hasta ahí todo punto se culminaba por decirlo así casi un giro dentro de la propia organización que había hasta ahora desempeñado una responsabilidad hacia la sobre el asunto del pueblo palestino ahora digamos recuperaba de alguna manera el testigo y ponía en situación de poder por lo menos enfrentar de una manera distinta la resolución de un conflicto que como vemos lleva ya al menos manifestados 64 años desde esa perspectiva creo que es muy significativo las repercusiones que conlleva la admisión de Palestina bien que como simple estado observador en el seno de la relación de las naciones es cierto que sobre el particular ya se ha extendido la prensa no sé hasta que punto será redundante que yo hable de ello pero bueno en mi calidad de profesor de derecho también creo que me siento obligado a hacerlo es cierto que el otorgamiento de la condición de observadora palestina ya se le ha producido en un momento muy anterior en realidad desde los años 70 palestina viene participando primero como movimiento de liberación nacional luego como autoridad palestina en la actividad de la orientación de las naciones unidas si bien es verdad que esa condición le era conferida a título de observador en este punto que me voy a advertirlo no se han producido cambios significativos puesto que observador se viene haciendo el futuro palestina si bien es verdad que hasta entonces lo era como representante de un pueblo en lucha por su liberación y ahora lo es como representación de un estado que aspira a consolidar su dominio sobre un territorio que hasta ahora es ocupado militarmente por una potencia extraña bien puesto que somos juristas o algunos de nosotros lo somos es evidente que los matices en este punto son importantes y por tanto la condición de estado observador aporta una plusvalía jurídica en este punto a la representación y a la representatividad internacional de palestina de la que carecía hasta entonces en concreto ese plusvalor jurídico que asume palestina a raíz de su admisión como estado observador en el seno de la organización mundial se concreta en la posibilidad de poder devenir parte de diferentes tratados internacionales concluidos en el seno de la organización de las naciones unidas y si bien es verdad que todas las miradas han centrado en la posibilidad de que la entidad palestina el estado observador palestino devenga finalmente parte del estatuto de la corte penal internacional el estatuto de roma de 1998 con las posibles implicaciones que ello puede derivar en el plano de la represión jurídico penal de las actuaciones desarrolladas por las autoridades israelíes sobre los territorios ocupados conviene en todo caso también recordar que la condición de estado de salvador permite también en los que sirvió a palestina el devenir parte de todo un conjunto de tratados en materia de protección de los derechos humanos de los que hasta ahora solo limitadamente era destinatario me refiero concretamente por el producto a los propios pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales y al conjunto de tratados más específicos más sectoriales como la convención internacional de derechos del niño o la convención para la eliminación de todas las formas de destinación de una mujer que en lo sucesivo podrán ser por tanto ratificadas por palestina en su condición de estado aprobado de la organización por tanto se abre pues la vía para que palestina pueda normalizar su posición en el plano de las organizaciones pero particular también en el ámbito del respeto de los derechos humanos una cuestión en la que también conviene señalarlo es que palestina también demuestra de respeto para ese conjunto de derechos puede ser a veces inconveniente recordarlo pero está en interés precisamente del respeto de los derechos humanos y de la propia credibilidad del futuro estado palestino el perseverar en el respeto de esos derechos humanos cuando en ocasiones se habla de posibles ejecuciones extrajudiciales actos supuestamente de venganza sobre colaboracionistas con el ocupante israelí pues bueno el respeto de los derechos humanos no está precisamente presente en esas actuaciones que responden a la mera venganza y desde luego son inequívocas violaciones de los derechos humanos bien estará por tanto en lo sucesivo una palestina por tanto que es admitida entre el concierto de las naciones y que tiene pues posibilidad de manifestar el consentimiento a obligarse por esos derechos humanos lo haga y por tanto lo respeta en lo sucesivo evitando conductas que bueno pueden dar que hablar porque no a los adversarios de la causa palestina y poner en duda el respeto que deben de merecer esos derechos humanos por parte también de la población palestina bien pero sin duda lo más importante en este punto como decía es el hecho de que a partir del 29 de noviembre se abre una nueva era que permite normalizar las relaciones de palestina en el seno de la comunidad internacional y particular ya digo el devenir parte de numerosos tratados en materia de respeto de los derechos humanos pero también de ese estatuto relativo a la corte penal internacional y respecto a esta cuestión simplemente quiero mencionar que naturalmente esa posibilidad que se abre no es una posibilidad automática que ello conllevará por tanto sin duda un proceso de negociación y discusión en el seno de la asamblea de los estados parte donde obviamente se cuestionará la idoneidad de palestina para poder devenir parte del estatuto de la corte penal internacional y incluso saltado el obstáculo que viene a advertirlo la nueva condición de palestina no abrirá sin más la vía para una acción digamos penal contra las autoridades israelíes como algunos piensan de una forma tanto ingenua sino que obviamente se abrirá todo lo más la posibilidad de que se pueda interesar al fiscal de la corte penal internacional acerca de futuras y aquí siempre conviene insistirlo futuras violaciones que no pasadas violaciones futuras violaciones de los derechos humanos de excepcional con la gravedad que puedan por tanto constituir auténticos crímenes de guerra y uniones contra la humanidad de los que sería eventualmente responsable las autoridades israelíes pero bien incluso en estas circunstancias conviene advertirlo la vía de la corte penal internacional la senda de la justicia penal internacional es una senda compleja erizada de numerosos obstáculos los escasos procedimientos que se serían entre la misma y las más aún escasas hasta la fecha única condena producida ponen de relieve las extremas dificultades que debe de arrastrarse en circunstancias como las actuales un hipotético procedimiento penal seguido en esa instancia internacional contra las autoridades de ocupación israelíes bien en todo caso lo que quiero trasladar con mi breve intervención es la idea de que algo algo se mueve en torno a la protección de los derechos humanos al respeto de los derechos humanos en el territorio israelí que perdón en el territorio paestino perdón que incluso las reacciones hasta cierto punto desmesuradas de las autoridades israelíes recientemente en respuesta a la admisión como estado observador de palestina yo creo que apuntan acerca de la preocupación que a las propias autoridades israelíes revela esa admisión como estado observador por tanto que se está asistiendo a un proceso yo creo que de cambio que apunta a la buena dirección por una vez en la buena dirección y que desde esa perspectiva incluso no hay que temer que estas y otras reacciones desmesuradas por parte de las autoridades israelíes sencillamente confirmen que estamos en la buena senda y que por tanto que la vía para la futura resolución del conflicto entre palestinos israelíes y una vía por tanto en este punto garantice y asegure la constitución de un futuro estado palestino en el que se respetan los derechos humanos en el que pueda vivir en paz y libertad en un territorio libre de la ocupación militar pues bueno se abre paso a paso camino yo creo que en este sentido el apoyo abrumador que mereció la candidatura palestina en el seno de la asamblea de las generaciones unidas es muy experimentadora y digo que incluso las reacciones desmesuradas del gobierno roelí apuntan en el sentido de que algo se está moviendo el ente medio por fin 64 años pues gracias a continuación don Luis Plaza Vélez representante de la central voluntaria de trabajadores de Colombia nos hablará sobre los derechos humanos en Colombia bueno buenos días en primer lugar un gran agradecimiento por esta invitación me siento feliz cuando estoy frente a un auditorio de jóvenes y aún más todavía profundizo esa felicidad cuando estoy en una facultad de Derecho y hablando de Derecho Humano me corresponde a usted buscar la profundidad del término Derecho y sobre todo hacia quien va el Derecho es a reconocer usted como estudiante de Derecho antes de iniciar voy a iniciar con una frase que dice de qué vale la vida si teniéndola para decirse que no existiese en el proceso de intervención voy a entender qué significa esa frase los Derechos Humanos particularmente como muchas partes festejan a nivel internacional 10 de diciembre los Derechos Humanos yo no hay ningún festejo porque los Derechos Humanos están ensalentados de una u otra forma y lo voy a entender a través de mi intervención históricamente podemos decir que el término Derecho y concepto aparecen en 1537 en Estéctos Volmeros en su libro titulado La Historia Diplomática y fue Tomás Jefferson quien influye a través de Bafán que redacta los primeros declaraciones de Virginia y se acoge entonces el 4 de orio de 1776 en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa a través de libertad justicia y igualdad hago este énfasis incluso la filosofía también hace hincapié en la influencia como en su libro El Entendimiento Humano y más un de Organo Bruno que le da un carácter de felicidad a la naturaleza porque hay algunos juristas o algunos autores que hay concepto de yo soy naturista de que el derecho es natural implícito en la persona esto es una gran influencia y repito digo nuevamente esto y lo recalco porque los Estados Unidos la ONU 1948 proclama a través de la Asamblea la declaración de los derechos humanos y que ironía hay en la vida hoy precisamente le están entregando a la Unión Europea el premio Nobel de Paz que ironía donde existen más de cinco países europeos que son protagonistas del armamentismo y de la guerra en muchos países entre eso Colombia que vergüenza de hablar de derechos humanos y no hablar de la globalización que también hacen referencia de derechos de punto de vista de la economía de punto de vista de la sociología como son los fenómenos sociales donde la globalización a través del poder que después en 1945 tres años de la proclamación de derechos humanos en Estados Unidos se considera el país más poderoso económico y militarmente y qué vergüenza y qué pena que los propios de Estados Unidos a través del consenso de Washington y a través de su poder económico del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial son protagonistas número uno a nivel del mundo y sobre todo en los países de América Latina en los países del África y en los países de Asia donde encontramos el gran porcentaje de desempleados y el gran porcentaje de miseria y de hambre donde cada día casi un crudo mueren niños menores de cinco años por falta de alimentación donde hay millones de personas ni del mundo que mueren de física donde hay centenares de millones de personas desempleadas donde hay millones de personas que no tienen la seguridad social y hablamos de los derechos humanos donde cada minuto encontramos encontramos un hogar donde falta la vivienda donde cada segundo encontramos la violación del legítimo derecho de asociación sindical como en el caso de Colombia y no me voy a referir concretamente a Colombia voy a hacer algunos señalamientos porque hablar de Colombia los derechos no son implícitos en Colombia los derechos humanos como le dice el propio concepto corresponde a todas las personas y las personas están en todos los rincones del mundo por lo tanto hablar de derechos humanos es hablar de derechos humanos en Guatemala en ese gran continente lo que tenemos cerca como es el África y lo hablamos desde el punto de vista ya no como sindicalista ya no como catedrático como como educador sino lo hablamos desde el punto de vista humanista ¿acaso no tocamos la sensibilidad en otra piel? ¿acaso no sentimos el dolor de los niños africanos? ¿acaso no sentimos el dolor de los ancianos de este ser mundo? ¿o acaso no sentimos la criminalidad constante como el caso de Colombia que por eso estoy aquí en un programa que he acogido a través de Asturias donde me he tocado salir corriendo de mi país por defender derechos humanos a costa de mi vida he salido con estas tres ocasiones y absolutamente he sido para mí la realidad de salvarme de las balas criminales en nuestro país los paramilitares y entre otras cosas los Estados Unidos son los protagonistas número uno de los paramilitares decía Jaime un historiador incluso norteamericano que por qué no estaba en la lista de los terroristas los paramilitares de Colombia donde eran los asesinatos donde eran los asesinos número uno donde nuestra tierra como Antioquia y Urabá despojando a la población donde más de seis millones de desplazados en Colombia después de Sudán los paramilitares arrancaban las cabezas de los sindicalistas de los pobladores para jugar fútbol con ella y no le estoy mintiendo pueden ustedes consultarlo a través de internet juzgar con la cabeza de la víctima y no hubo nunca un pronunciamiento por parte del ofensor de hecho humano en la cabeza de la UNA y la OEA o es que acaso nos estamos olvidando de las políticas económicas a través de la globalización o la política neoliberal donde hay reformas a través de la universidad de quien privatizarla o eso no se llama derecho humano tocando la sensibilidad del saber de la calidad del conocimiento de los jóvenes hoy en día en prepararse si no solamente para quien tiene el poder económico que pueda llegar a ese conocimiento o es que acaso no son derechos humanos todo aquel que exista y que tiene derecho a un trabajo digno un trabajo decente que permita su desarrollo en una sociedad que lo exige o acaso no son derechos humanos donde las personas los ancianos sus últimos años de vida le permitan tener una sociabilidad rica en una armonía de felicidad o es que acaso los derechos humanos son de la adolescencia donde su círculo de baile de alegría le permite enriquecimiento en la fraternidad y no a través del vicio que permita la perturbación y acabar con ese gran futuro que son los jóvenes y hay mucho que hablar de los derechos humanos se dice que los derechos son inagenables inherentes a la naturaleza y son la propia política económica que están arrancando el fervor de la sustancia de la propia tierra como son la minería en el caso de Colombia de cuatrocientos y pico millones de hectáreas trescientos y pico ya están solicitadas por las empresas transnacionales a cielo abierto donde también derechos humanos la contaminación que permite arrasar con la vida de las poblaciones alrededor de esta zona que son grandes en Colombia y que la sangre del carbón en ese rejón atrae una compañía extranjera llevada traída aquí a España donde dejaron a centenar de trabajadores porque sanaron la empresa de acá esos no son derechos humanos y pare de continuar Platón decía que el fin del Estado era la mejora de los ciudadanos incluso hay un libro interesante que se llama Autonomía Personal Cuidado y el Derecho a la Vida de la Procuradora General del Principado de Asturias en su página 21 dice el Estado y gobierno son fines en sí mismos sino en función de las personas es tener compromiso de gestionar su interés individual y colectivo lo plantea y la propia constitución de cada país si no estoy equivocado voy a corregir aquí el doctor en Derecho de que uno de los principales puntos subarticulados es el Estado Social de Derecho y qué significa el Estado Social de Derecho en la cual cada rato estamos arrancándole sus lágrimas porque estamos violentando ese principio del crecimiento de la persona de ese acercamiento en la persona hacia la naturaleza hacia la vida misma donde permite la integración los derechos humanos en el siglo XX se distingue por la incorporación de Derecho Humano al Derecho Internacional Contemporáneo y uno se pregunta estamos en el siglo XXI yo no he encontrado mejoría desde el año 1948 decía Noam Chomsky los Estados canallas son aquellos que las normas y los acuerdos partidos internacionales los Estados Unidos y otras potencias no se acogen a ellas reglamentan sus propias leyes y sacan excusas la seguridad nacional para intervenir en los países entonces acabamos con la autodeterminación como derecho legítimo que está dentro de los derechos humanos desde el punto de vista jurídico o diplomático y entonces hay que preguntarse ¿qué ha pasado en la franja de Gaza? ¿qué ha pasado en el pueblo palestino? la historia de quienes corresponde su tierra ¿qué ha pasado con Yakarta con Indonesia con Irak ¿qué ha pasado con los países de África ¿qué ha pasado con Guatemala? que han dado un golpe de Estado y recientemente la CIA está gestionando a través del narcotráfico para tumbar a Corea o que Corea el presidente de Ecuador no llegue nuevamente a la presidencia en las próximas elecciones hay que preguntarse las invasiones que hizo en Panamá con excusas de la drogadición y sacando a origen del país ¿quién le da autoridad y permiso para que la potencia se inmiscuya a los países que luchan por la discriminación? ¿quién le da permiso a los Estados Unidos para que acabe la sonra de los pueblos de América aquí en el tercer mundo? ¿quién le da permiso a la autoridad de Estados Unidos para decidir el futuro de los pueblos y hablamos sobre el hecho humano no es el hecho de que yo sea sindicalista y por eso me refiero así sino que cualquier ser humano que entienda los principios del hecho humano tiene que entenderlo yo como humano como persona necesito desistir pero mi insistencia no es a media mi insistencia no es el susto y el miedo mi insistencia no es tener depresión de punto de vista psicológico porque no sé cuál es el bienestar y el futuro de mis hijos y sobre todo cuando pienso colectivamente cuál es el futuro de los pueblos el chantaje de la deuda los países están endeudados y con ese chantaje que en sí no es un chantaje económico no puedo decir que económico sino un chantaje ideológico por esos jóvenes estudiantes de derecho tienen un compromiso una obligación que la propia historia irá recogiendo en su página y el que hacer frente a los grandes fenómenos que la propia naturaleza le ha brindado al mundo y que son el propio hombre aprecio de egoísmo como decía como decía Sócrates han acabado de que se convierte en enemigo el otro hombre la solidaridad el término que el padre quiso quitar en el diccionario porque era peligroso porque es fácil que los hombres sean egoístas porque siendo egoístas se convierten en enemigos de semejantes pero cuando somos egoístas somos fraternales empezamos a utilizar esa palabra de siete letras solidaridad y le tienen miedo a un término que se convierte en realidad de allí que mi calidad de sindicalista en calidad de humano en calidad de persona le digo que el cinismo no tiene ninguna clase de límite y ese Estados Unidos y otra potencia Israel cínico hablar de paz y el ejemplo está en hoy en día Colombia a través de la FARC y a través del gobierno colombiano están sentados en Cuba que empezaron en Orlo el proceso de paz la FARC tiene la paz pero el gobierno cada día con sus políticas están diciendo no sentado en la mesa pero a través de las políticas de la práctica como la reforma tributaria una reforma tributaria que quiere quitarle el pago de impuestos a las transnacionales que representan 8 billones de pesos y que esos 8 billones de pesos que le quitan las transnacionales le hace que la pague el pueblo pueblo el pueblo raso a través de grandes impuestos y hablando de paz hablando de paz en Cuba el gobierno colombiano donde hay el 60% está en la economía informal hablando de paz y el gobierno colombiano donde el 92% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo tiene que comentar que está en 565 mil pesos creo que no llega ni a 100 euros sacando la la cuenta y hablando de paz donde los trabajadores cada día son despedidos a través de las fusiones de las empresas y hablando de paz donde más del 50% de la población de los trabajadores no tienen seguridad social y siguen hablando de paz como siguen hablando muchos empresarios y muchos poderosos del mundo hablando de paz que ironía de la vida pero nosotros tenemos que entender la verdad a través de la nariz es la reflexión como decía en la red tenemos que esperar cuántas personas desemplear tenemos que esperar cuántos porcentajes de millones de niños se matan de hambre tenemos que esperar cuántas personas la miseria y el hambre para poder creer lo que está pasando en los países que el 17 de octubre se festeja o es el día de la erradicación de la pobreza y era propio Banco Mundial quien da el porcentaje de cuántos son los pobres con la pobreza absoluta en el mundo y dice que en el 2014 va a disminuir y que ojalá los poderosos hagan esfuerzos para que disminuya la pobreza absoluta que burla para la ciencia para el derecho yo debo salir porque sobre eso hay mucho que decir es muy importante le agradezco muchas gracias aplausos 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 en Asturias y tratará el tema de los derechos humanos en el Sahara muchas gracias bueno me parece muy bien la iniciativa que habéis tomado para hacer este tipo de actividades de sensibilización yo os voy a hablar respecto del Sahara creo que os sonará es una antigua colonia española que lleva desde el 75 desde el 1975 viviendo en una pésima situación se encuentra la población dividida por un muro de más de 1700 kilómetros la mitad de la población en la nada y al olvido de muchos dependiendo de las ayudas internacionales y la otra mitad bueno pues bajo la ocupación marroquí que viven día a día represiones por parte de las autoridades y que no sólo culpamos al pueblo al gobierno marroquí sino que España tiene parte de la responsabilidad y el silencio de la comunidad internacional también cobra mucho en esta situación bueno no soy una experta en esto de hablar en público se puede notar un poco y paso a poneros un documentar donde se ven las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados ¿está prendiendo el ordenador no? ¿cómo le da el patrón? ¿está? gracias Gracias. 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 Gracias por la invitación a participar en la actividad. Bueno, cuando Cris me llamó para participar aquí me preguntó qué título le quería poner a la charla, ¿no?, y le dijo el conflicto olvidado. ¿Por qué conflicto olvidado? Como sabréis, tuvo un conflicto a mitad de los 90. Bueno, que empezó a mitad de los 90. a partir del año 2000 digamos que desaparecieron los medios informativos y solo se nos recuerda cuando bueno, cuando algún grupo de barbudos o de mujeres con túnicas negras se salta en un teatro o una escuela o vuelan un aeropuerto o un metro la mitad de las veces esas explosiones en metros y aeropuertos no son ellos pero bueno, los servicios de inteligencia rusos son bueno, son expertos en ese tipo de cosas como luego os explicaré voy a haceros primero una pequeña introducción a Chechenia ubicada en el mapa es una pequeña república de unos 17.000 kilómetros cuadrados para que os hagáis una idea Asturias tiene 10.500 y en el último censo soviético en el año 91 tenía 1.300.000 habitantes para que os hagáis una idea también Asturias tiene 1.100.000 el enemigo en este conflicto es Rusia que tiene unos 10.000.000 de kilómetros cuadrados unos 200.000.000 de habitantes y un ejército de un millón y pico de hombres y mujeres está situada en el Cáucaso al norte del Cáucaso hace frontera la cortina de Georgia al este tiene la de Gestán al oeste a Indusencia y al norte y al norte tiene la Federación Rusa en concreto al Oblast de esta es una zona estratégicamente importante para Rusia porque en el siglo XVIII bueno tenía la invasión de los imperios otomanos y persas y el campo asebró una importante frontera natural con estos imperios entonces al imperio zarista le interesaba afianzar sus fronteras en el campo el inicio del conflicto digamos en Chechenio tiene lugar en el siglo XIX hacia 1820 cuando las tropas zavistas invaden el territorio y se levanta la población chechena en bueno pues para revelarse duró 37 años la guerra aquella de 1822 a 1859 hasta que al final de ese año consiguen dominar los rusos el territorio a partir de ahí ya se se integra digamos en lo que era Rusia luego fue la Federación Rusa en 1917 se da la Revolución Rusa y los habitantes de Chechenia junto a otras repúblicas del Cáucaso querían hacer una una república socialista soviética de las montañas a vosotros no le interesaba porque era un territorio demasiado vasto para controlar y lo que hizo fue integrar a Chechenia con Ingusetia en una república autónoma dentro de la república socialista soviética de Rusia era la república socialista autónoma de Chechenia Ingusetia queda así configurada esta república bueno y en 1944 cuando la segunda guerra mundial ante el avance de las tropas alemanas por el sur del Cáucaso Stalin decidió deportar a 400.000 Chechenos Ingusetia a Kazajistán y a Asia Central porque les acusaba de colaborar con la alemana nazi cuando era totalmente falso ni siquiera los nazis habían llegado ni a aproximarse al territorio de Chechenia y hubo muchísimos había unos 40.000 50.000 Chechenos integrados en el ejército rojo que estaba que estaba luchando y incluso llegaron a algunos de ellos llegaron a liberar a Alemania se dice que algunos de ellos Chechenos participaron en la liberación de Berlín bueno en 1957 Khrushchev emula las medidas impuestas por Stalin y permite a los Chechenos Ingusetia que se habían refugiado bueno que se habían refugiado que habían llevado a Kazajistán volver a a sus hogares a su tierra a su tierra romatear problemas que por ejemplo se dieron problemas porque las casas tradicionales de las familias Chechenas Inguset estaban ocupadas ahora por población rusa que había enviado a Moscú para recuperar la república bueno pasa el tiempo y hacia el año 89-90 con la perestroika y a la previsible desmembración de la Unión Soviética se forma el Congreso Nacional de las Montañas para pedir más poderes políticos dentro de lo que era la Federación Rusa en el año 91 como sabéis en agosto hay un golpe de Estado de Moscú que acaba con la desmembración de la Unión Soviética entonces el excolonel del ejército rojo Yohar Dudayev se erige en presidente de la República de Chechenia convoca un referéndum en octubre que sale favorable con un 80 y tantos por ciento y declara la independencia de Chechenia En ese momento Rusia no le da importancia al tema porque tiene bastantes problemas internos como por preocuparse de cuatro montañises que había por allí en el territorio tan pequeño y en 1992 se firma el Tratado de la Federación Rusa porque las repúblicas autónomas se integran en la Federación Rusa y la única que no lo firma es Chechenia En el año 94 hay unos movimientos dentro de Chechenia de oposición a Dudayev y finalmente el 11 de diciembre mañana se cumple 18 años Moscú decide apoyar a la oposición a Dudayev iniciar la invasión armada con tanques y demás y demás aparatos de guerra En aquel entonces Pablo Grachov ministro de defensa de Rusia decía que eso era un problema menor y que una brigada paraquidista se acabaría en dos horas con los independentistas y bueno afectó a la normalidad y a la grandeza de Rusia pues se equivocó porque bueno acabó con ellos en dos horas y en 18 años que pasaron pues no acabaron del todo la guerra del 94 al 96 la ganaron los chechenos principalmente porque Rusia cuando se desmembraron en Soviética había dejado todo su arsenal militar en Chechenia y porque para esa primera guerra usa soldados de reemplazo chavales de 18 o 20 años sin ninguna experiencia militar y sin ninguna gana de ir a la guerra a una guerra que no saben ni por qué es entonces aprovechándose de ello pues bueno los chechenos consiguen ganar la guerra ¿no? como consiguen ganar la guerra al Kremlin no le queda otro remedio que admitirlo y firma un tratado de paz con en Hasabir una localidad que está allí firma un acuerdo de paz Yersin y más jados que era que creía el presidente checheno porque en funciones digamos porque Dudayev fue asesinado unos meses antes cuando le tiraron un misil bueno le llevaron por teléfono y en ese momento le cayó un misiliencio firmó un acuerdo de paz Rusia y Chechenia por el que como estados de igual a igual donde se comprometen a un proceso de desarme a la pacificación y a un referéndum de determinación para Chechenia en 5 años en el 97 se celebran elecciones donde sale reafirmado Masjados como presidente y se aprueba una constitución laica pese a la mayoría musulmana del país en ese periodo digamos de entreguerras entre el 96 y el 99 la situación en Chechenia bueno era descontrolada el paisaje ha sido totalmente destruido la economía destruida y lo que había era la guerra de planes bueno pues más puro estilo mafioso en el año 99 en septiembre hay unas misteriosas explosiones misteriosas por llamarlo de alguna manera en Moscú y en otras ciudades rusas en unos apartamentos de viviendas donde mueren unas 300 personas el Kremlin acusa a los Chechenes los Chechenes lo niegan y bueno lo niegan pese a y curiosamente después en octubre creo que es del 99 la policía de Volvogrado creo que era descubre a unas personas manipulando unos sacos en los soternos de un edificio descubren que eran explosivos y bueno las policías los apartan y bueno ya se encarga el FSB que es el servicio federal incluso de investigar la cosa y bueno dicen que bueno que eran unos sacos de azúcar que estaban ahí bueno haciendo no sé qué experimento en el 99 entonces se estalló de nuevo el conflicto en el 7 de octubre que es el que dura hasta nuestros días es un conflicto que el ejército ruso va por todas ya lleva toda su maquinaria pesada más todavía bueno aparte de que en Chechenes ya estaba destrozada no tenía poca capacidad de defensa y ya lleva a los profesionales ya sabe que los chavalinos ya no van ahí motivados entonces mandan a los profesionales para ir para que entonces en el 2000 ocupa militarmente la república y ya la guerra que sigue hasta nuestros días es una guerra de guerrillas donde la resistencia de Chechenes golpea cuando puede con digamos atentados o acciones contra principalmente policías y miembros del ejército y otro dato importante es en 2009 el Kremlin decreta el fin de la operación antiterrorista como lo llaman ellos en Chechenia y ceden el poder a Ramzan Kadyrov que es el actual presidente por lo que se produce una chechenización digamos los rusos se retiran a las repúblicas colindantes se quedan en algunas bases como Halkala que está al norte de Broznik que es la capital y lo que hay ahora digamos es una guerra civil digamos el ejército de Kadyrov que es el actual presidente como decía que está apoyado militarmente con Moscú y la guerrilla Chechena Kadyrov es el actual presidente digamos oficial impuesto por Moscú y bueno se mantiene en el poder sobre todo gracias a que el Kremlin le está dando gran cantidad de fondos está dando fondos el Kremlin a todo el Cáucaso sobre todo a Chechenia para su supuesta de construcción y sobre todo para mantener un poco la cosa en cargo porque el Cáucaso es una de las zonas más deprimidas económicamente y tal en Rusia entonces bueno están inyectando dinero a ver si así se tembla un poco la cosa como os decía el conflicto ahora sigue una especie de guerra de guerrillas una parte de guerrilla otra de parte de Kadyrov y Kadyrov está vendiendo la reconstrucción es un personaje megalómano que está haciendo la reconstrucción gracias a los fundos de Moscú hizo la mayor mezquita de Europa que es limitación de la de Santa Sofía en Estambul y bueno está con proyectos de reconstrucción de edificios creación de centros comerciales el año pasado por su cumpleaños inauguró un centro comercial de no sé cuántos pisos de lujo y hoteles y piscinas que actualmente está vacío está inaugurado pero está vacío no tiene uso y bueno eso es un poco la situación ahora como resumen un poco de lo que fue el conflicto se habla que Chichenia tenía 1.300.000 habitantes en el último censo soviético en el 91 de los que 300.000 eran de origen ruso digamos rusos de otras partes que habían ido a trabajar allí bueno pues los rusos en su mayoría se fueron allí porque por ejemplo los chechenos al tener familia en las zonas rurales cuando bombardeaban Grozny Buder y otras ciudades importantes se iban al monte o al campo a refugiarse y los rusos quedaban desamparados los que habían medio otras partes de Rusia quedaban desamparados se habla que en estos 18 años hubo entre 150.000 y 200.000 muertos unos 250.000 refugiados de los 150.000 200.000 muertos 42.000 de ellos son niños unos 32.000 unos 30.000 perdón soldados muertos soldados rusos soldados fabricidas hay unas 7.000 desapareciones sin esclarecer siguen desapareciendo día a día personas entre la Chechenia que son bueno un día llega el ejército a tu casa te llevan y adiós muy buenas no se sabe nada más de ti y bueno esa es un poco la situación una dictadura impuesta por Kadirov donde sigue desapareciendo gente bajo la acusación de complicidad con la guerrilla o de posición al régimen decir por ejemplo que en el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo del europeo creo que Rusia es el país con diferencia que más denuncias recibe y parte de ellas son buena parte de ellas son sobre Chechenia y ya el tribunal de derechos humanos se condenó varias veces a Rusia por no investigar suficientemente las desapariciones también como la anciana compañera no hay libertad de prensa nadie se atreve a criticar al Kremlin la que se atrevió más suervientemente a la Polizkoskaya fue asesinada creo que en el 2007 fue el 7 de octubre para que os hagáis una idea casualmente el 7 de octubre es el cumpleaños de Kadirov entonces con trofeo de cumpleaños pues le quitaron del medio a la periodista digamos más incisiva contra Kadirov también fue asesinado en Londres no se os acordáis Litvinenko que le inyectaron Polonio que bueno que también había criticado duramente a Putin por Putin y a Kadirov por la actuación cruza en Checheny también fue asesinada como comentaba la compañera la Antalya Stemirova de la organización Memorial hace dos o tres años en agosto desapareció de su casa con Lodni y al desillito a los dos días apareció en Ingusetia la república vecina en una puente con signos de tortura y bueno varios balazos en el cuerpo esa es un poco la situación de derechos humanos ahora decir por ejemplo que la tasa de paro había del 60 70% porque ahí sobre todo lo que había después de la revolución era una sin buscarizón había pozos de petróleo y pasaban absolutos pero todo eso quedó absolutamente destrozado y ahora mismo no hay nada lo poco que hay es la reconstrucción la poca obra que hay de reconstrucción gracias a los fondos federales hay contrabando de petróleo bastante al parecer hay gente que va a los absolutos y lo poco que queda por ahí lo apañan para vender como gasolina barata al final como gasolina barata lo poco del campo que queda en la zona norte digamos para el norte es zona rural zona llana y sí que hay agua de agricultura que es un poco la situación es decir también Kadirov yo creo que para reforzar su poder incluso la Saria como la digamos la resistencia se fue cada vez islamizando más pues para frenar esa la gente que se unía a la resistencia por oposición y por motivos religiosos pues incluso en la Saria el tema de la poligamia y volvieron perdón volvieron al tema de los asesinatos de honor a las mujeres que es bueno cuando una mujer sale con un chico hace cualquier cosa que no le gusta a la familia pues simplemente la mata y se le asesinan a honor por haber deshonrado al honor de la familia pues directamente y bueno y también quería remarcar que cada poco se dan extradiciones Rusia pide a países sobre todo de Europa se que hubo casos en Italia Francia Austria República Checa Finlandia Inglaterra por toda Europa hay casos incluso en el Estado Español o un par de ellos de gente refugiada que no había hecho nada y que al que el crimen se acusa de ser parte de la guerrilla o de formar parte de no sé qué red internacional del terrorismo entonces para bueno para que vuelvan a casita pues pide las tradiciones decir también que al principio de la guerra del 99-2000 Occidente fue un poco crítico digamos con Putin por aquella salvajada que estaba cometiendo pero a raíz de los atentados del 11-S en Nueva York pues ya se englobó todo digamos en la lucha contra el terrorismo la lucha contra el islamismo internacional y lo que voy a decir por ejemplo es que Putin fue el primero a llamar a Bush para expresarle sus condolencias y su condena del atentado entonces bueno a partir de ahí digamos que ya si ya tenía en carta blanca digamos aunque con tímidas protestas occidentales ahora ya a partir de lo que haga se entiende como la guerra es el islamismo el presunto islamismo el fundamentalismo que en Chechenia como un todo y bueno así está la cosa fui breve porque no estoy acostumbrado a hablar entonces claro eso te ha costado tu idioma así que luego has quedado alguna pregunta y tal encantado gracias aplausos la guerra y la guerra es la guerra la guerra estén el grado que Bueno, creo que pondré la visión de los políticos españoles al respecto porque me parece bastante paradójica, ya que creo que una de ellas sale en parte del vídeo hablando de su apoyo incondicional con el pueblo saharaui y hace dos años demostraba lo contrario, defendía los intereses políticos sobre los derechos humanos y me parece bastante irónico. Entonces, creo que lo... a ver si... No... No... ¡Gracias! ¡Gracias! Como nos exiliamos en nuestro territorio, gritamos por lo que la legalidad nos reconoce y por lo que nos presiona el corazón. El ver como todo ha seguido igual nos ha hecho darnos cuenta de que eso va a que cambien las cosas. Porque esa pérdida de toda esperanza es lo que no nos llegue a la libertad. Y porque también la vida de los pueblos es mucho más larga que la de los dictadores que la opinan. Bueno, lo siento, es que tenía previsto poner el vídeo entero porque no sabía exactamente con qué tiempo contábamos. Y a última hora, bueno, pues sí, tuve que hacer unos recortes y como podéis ver, ni siquiera me aclaro yo. El caso es que el vídeo en principio hablaba de Daymijic, las oleadas de la Primavera Árabe, que creo que ponéis cualquier canal ahora y salen los lemas. Los lemas esos son los que lleva al pueblo saharaui gritando desde el 75 y son los que, de hecho el principio de la revuelta árabe empezó ahí. Pero gracias a la opresión del ocupante y el silencio y cómplice de la comunidad internacional no se sabe al respecto. El caso es que el pueblo saharaui actualmente, sobre todo los de las zonas, los territorios ocupados, se encuentran con ningún, bajo ningún, o sea, no tienen, es que no gozan de ningún derecho humano. Bueno, y ni siquiera los periodistas tienen acceso al territorio para que se demuestre lo que viven ahí día a día los saharauis. Entonces me parece bastante importante intentar llevar el mensaje a la generación, a mi generación, porque creo que entre todos tenemos que hacer presión al gobierno español, ya que tiene una responsabilidad bastante directa con el tema del Sahara Occidental y creo que si no lo hacemos ahora se nos irá de las manos, o sea, no podemos permitir que se sigan abusando, que se siga torturando gente día a día y nosotros con nuestro silencio aceptemos dichas violaciones de derechos humanos. No sé, creo que se me da mal esto, pero bueno. Pues ahora brevemente, si alguno queréis hacer alguna pregunta junto a alguno de los ponentes, en cortita, pues podéis hacerlo. Nadie se anima. Nadie se anima. Bueno, yo en principio agradecer, ¿no?, a todos los ponentes, ¿no?, porque representáis algo muy importante, ¿no?, que son esos defensores de derechos humanos que se juegan la vida, en este caso en Sahara, en Chechenia, también en Palestina, ¿no?, y bueno, muy expresamente voy a darle las gracias a Luis, porque Luis es una persona que defiende los derechos humanos, que se juega la vida, que ha salido de su país, que se ha alejado de su familia, que desde aquí debemos de apoyar esas realidades, que ponemos cara a las personas que están en el Sahara, en Chechenia, y que es fundamental. Luis no lo dijo, pero Luis forma parte del movimiento que casi todos los que iniciaron la Unión Patriótica en Colombia fueron asesinados, ¿no?, entonces, digamos que es un superviviente de los defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Sí, pero hay tantas cosas a estas, en los propios, yo hice parte del movimiento Unión Patriótica que sale en el año, en el gobierno de Luisario de Tancur, en el 2002 al 2006, un movimiento que da como de un principio de paz entre la guerrilla y el gobierno, fueron más de 3.000 convertidos asesinados, yo soy uno sobreviviente, y en ese momento me tocaron salir del país, estuve en la Unión Soviética, regreso y nuevamente otra, pues vi amenazado y otra de saldo de Colombia, y otra dentro y un tiempo y otra de saldo, porque estoy aquí. Pero me han tocado eso, creo que no me he hecho más de atrás, fueron más de 4.000 compañeros de la Unión Patriótica entre Mujer y Hombre, y sindicalistas en este momento, la central de la Unión Patriótica, el CUP como secretario general de un departamento de Bolívar, van más de 3.000. O sea, la cuenta pasa más de 100.000, lo asesinado, desaparecido, en fin. Sé que no tienes mucho tiempo, pero si alguno pudiera hacer un breve comentario sobre la situación en España, en relación a los derechos humanos, con todos estos casos que se están saliendo de torturas policiales y demás, que no sé si queda mucho tiempo. Hombre, el tiempo, yo creo que está limitado, son las dos, y bueno, quizás sería objeto de otra posible... que va a tener un poquito... Pero, bueno, si alguno de los ponentes tiene mucha frija, pues sí, cerraría, pero no me llevo de 5 o 10.000 días. Yo también le voy a hacer lo mismo. No, si tenemos voluntad de quedarnos aquí un poquito más, si hace falta. Pero yo también le voy a hacer lo mismo, porque un poco sudo a la hora de irnos fuera, y me voy a dar algo de casa. No me estaría bien que admistía internacional, pues no, si sabe, si tiene razón. Yo no lo tengo, eso, no lo preparé mucho para venir hoy aquí. Pero vosotros ya sabéis que el Tribunal de Estosburgo ha condenado a España en algunas ocasiones por no investigar suficientemente situaciones de maltrato, de tortura. Luego, con relación a lo que estamos viendo ahora, bueno, tenemos en... Todos los profesores de la Facultad lo saben mucho mejor que yo, que estoy... Tenemos una reforma del Código Penal inminente, aunque me parece a mí que va a ir un poquitín por el lado de... Un cierto control de determinadas actuaciones, como pueden ser las manifestaciones, las reuniones... Bueno, el tipo esto de la resistencia está pasiva y todo eso, que es un poco peculiar. Después, estamos hablando estos días, se habla mucho de lo del indulto a los mozos de escuadra, ¿no, señores? Bueno, yo pienso, y ellos lo saben también muy bien, a lo mejor os lo explico mucho mejor que yo, que el indulto está para aplicarse en aquellos supuestos en que la aplicación de la ley penal fuera una injusticia. Podría ser, bueno, en caso de una persona rehabilitada, que hubiera sido una revista, que tuviera una situación familiar estabilizada, hubiera salido de la situación, se la puede indultar. Ahora, el indulto que parece que te viene a decir que no es necesario aplicar la ley a unos hombres que, en fin, cogeron un romano y se confunden y le dan una paliza y ponen un hueso, pues, bueno, a mí me parece excesivo. Y luego, pues, no sé, otras, ¿cómo está la situación? Bueno, se ve a veces, esto lo podemos ver en la televisión, cómo se están repitiendo las manifestaciones, con una violencia, pues, que en algunos casos resulta excesiva. Personas, incluso, ahora en Cataluña, una señora que me da un ojo por las pelotas de Roma. Y, en fin, yo, desde luego, pienso que estamos en situación de retroceso de los derechos humanos en España. No sería nada raro porque va aparejado a una situación de retroceso en todo, no sé, de crisis. Normalmente, en las crisis, cuando la gente está descontenta, hay que controlar. Y para controlar, no se sabe lo que hay que hacer. ¿Mantará a la policía que te dé de palos? Bueno, antes el compañero se había recibido precisamente al desmantelamiento. Vamos a ver, había hablado del Estado Social, obviamente habría que hablar más bien, en este caso, del desmantelamiento del Estado Social, a través de lo que es, claramente, una serie de medidas que se vienen prolongando en el tiempo y que, desde luego, se perpetuarán de aquí a los próximos años y que ha supuesto, ciertamente, una conculación flagrante de los derechos conservados en la Constitución. En esta perspectiva, yo hablaba antes del progreso, el avance de los derechos humanos, pero, ciertamente, mi enfoque era un enfoque general. Pretendía, obviamente, referirse al conjunto del mundo y en relación con el cual, obviamente, sí podía ofrecerse elementos, incluso, aunque mencionaba, por ejemplo, el caso de la situación existente, los activistas medioambientales en Brasil, pero, bueno, la situación de los derechos humanos en Brasil no es la misma que era en los años 70 o años 80. Por eso digo que, desde esa perspectiva, desde la aproximación global, es evidente que había un progreso. Por eso es que, ciertamente, si centramos atención en casos particulares y el caso español es, ciertamente, un caso significativo, lo que estamos haciendo es una auténtica regresión frente a los derechos fundamentales, fundamentalmente en el ámbito económico-social, que nos están situando, pues, en un momento, diríamos, casi preconstitucional, anterior a la propia Constitución, ¿no?, y desde esa perspectiva, pues, que, a veces, es preocupante de esa deriva. Se han mencionado aquí medidas recientes, yo quisiera también significar, por ejemplo, la medida en que es trascendental la tutela judicial efectiva de los derechos, cualquiera que ellos, de los que se traten, que, obviamente, se va a ver muy limitado, a partir de la aplicación de las medidas de acceso a la justicia a través de las tasas y se van a recaudar, precisamente, lo que va a ser inviable en cualquier tipo de reclamación judicial. Por tanto, ese, sin duda, es el asalto, a mi juicio, de todas las medidas que se está dando, es más peligroso, porque todos los derechos que, en último término, son sustentibles de defensa por vías jurisdiccionales, se van a ver en los sucesivos desvirtuados, o sea, que yo creo que ese es ya, digamos, protección asible. El último asalto al propio Estado de Derecho. Se ha mencionado aquí la institución del impunto. La cuestión, y yo creo que también sería conveniente volver sobre ello, es si, efectivamente, es pertinente la existencia de una medida y como su propio no lo indivicta, es una medida de gracia, y, por tanto, es una expresión de la arbitrariedad del poder, porque, obviamente, se concede el impunto sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de justificación, sencillamente porque el poder lo quiere conceder. Y como los medios de comunicación todavía reflejaban ayer, pues ese ejercicio de ese poder arbitrario de gracia se está impartiendo sobre determinadas personas y no sobre otras. Por ejemplo, los políticos corruptos han sido beneficiarios recurrentes de medidas de impunto y no lo han sido, sin embargo, activistas, por ejemplo, de Derecho Humanos, que han tenido que pechar con las consecuencias. Por tanto, yo creo que es una cuestión que pone una vez más de relieve la imperfección precisamente del modelo democrático español, pero, pues, aparte, también el desmantelamiento de ese precario modelo democrático del que hemos disfrutado. Yo sí, me parece que sí, también hace una reflexión. Este año, la campaña de Naciones Unidas es mi voz cuenta, y lo que reclama es, fijaros por donde van los tiros, libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y sentencia y participar en los gobiernos de sus determinados países, en el gobierno de los ciudadanos. Quiere decir mucho, ya no se vaya, es que muere gente de hambre. Es un terrible drama. Si os dais cuenta, ya van al último reducto que tienen, que es a lo que piensa una persona en su cabeza, a lo que puede expresar, a cómo se puede reunir en un sitio cerrado y hablar o público y hablar de las cosas y a tutelar su propio gobierno. Que otras veces, Naciones Unidas, pues, implicaba en el Día Internacional de los Derechos Humanos otro tipo de derechos. El tema del acceso a la comida, el acceso al agua, a una vivienda, pero ya es que como ya eso ya, yo creo que Naciones Unidas tiene asumido de que las potencias no lo van a permitir, ya lo único que les queda ya es intentar que la gente pueda pensar, que pueda pensar, que pueda reunirse y que pueda intervenir directamente. Entonces sí que me llama mucho la atención porque viendo otras campañas y que hablan de eso, me gustaría, si os parece, que comentéis nada. Un minutillo, ¿qué os parece? Ese cambio de paradigma. ¿Alguien quiere decir algo? Para allá, o con el público, como nosotros, para todos. La libertad de asociación y de reunión. Yo, sinceramente, creo que sé, de cierto modo, un poco de la materia para la que aquí nos hemos reunido. Yo no sé si alguno tenés algo que decir con el tema de derechos de asociación. No, bueno, yo creo que sencillamente está en la línea de lo que lamentablemente de los derechos que se ven más en precario en el momento actual desde la perspectiva del ciudadano, y yo creo que el enfoque que ha afirmado Naciones Unidas en este caso es ponerse en la línea efectivamente cuando se empieza a cuestionar la libertad de expresión, la libertad de reunión, cosa que, bueno, y es una realidad que está ocurriendo en nuestro país, pues lógicamente se pide a los ciudadanos que reaccionan. Es lo que sencillamente son esos derechos que están en el punto de vida porque sobre la base de la supresión de la libertad de crítica y de la libertad de expresión, obviamente, pues se suprimen por añadido otros muchos derechos. Aquí yo me hago una pregunta y a veces yo medio quiero contestar. ¿Será que tenemos que firmar un papel declarándonos derechos? ¿O es que acaso la persona coronací ya no tiene sus derechos en sí, de propia naturaleza? Yo veo eso como yo no sé si me explico que es ridículo decir que hay una declaración de derechos y por categoría, de hecho, categoría uno, que son derechos sociales, otros económicos, entonces la persona que está jugando con la persona es un objeto de la persona que tiene que declararle algunas cosas que son identas ahí. Yo no lo considero así. O sea, la persona existe, si pienso, existo, decía en el cárcel. Entonces, por lo tanto, si existo es porque hay admirar un entorno que permita la existencia misma, de punto de vista filosófico. Entonces, no tiene por qué haber declaraciones, porque ella misma tiene que valerse. Es una muy buena reflexión desde el punto de vista para acabar prácticamente. Las personas todos sabéis desde que nacemos somos sujetos de derechos y en este sentido pues simplemente yo dar las gracias a los organizadores, a los ponentes por este valioso material que nos han aportado hoy y que como os decía al principio la presentación debe de servirnos de reflexión y sobre todo de autocrítica un poco para ser conscientes de todo lo que nos queda por hacer y alentarnos también desde las instituciones, desde los estamentos pues a seguir defendiendo, a seguir luchando de cierto modo en la medida cada uno lo posible por esa defensa de todos los derechos muchas gracias aplausos Gracias.